他hey Bueno, soy Legoshi y contare chistes ¡Bájalo del escenario! ¡Au*** M-m-mm ¡Aaaa reconstruction! ¡¡ Petersen! ¡Oye! Hago lo que puedo Bueno... aaaaa Yo la conoci... Yo laheure Yo la conocí en... Bueno... ¿Cómo se le... ¿Cómo se le dice a un lobo que no se ve en la nieve? Un lobo. Blanco. Ay, qué jugados. Bueno, ¿cómo se llama el animal que aulla en las noches? Es gris, tiene cuatro patas y que además come cemento. Un lobo también. Dije cemento para que fuera difícil. Vi una pareja conduciendo. Vi una pareja conduciendo hacia el bosque y la novia dijo... Oye, creo que vi un hombre lobo. El novio le preguntó, ¿dónde? Y ella dijo, ah no, solo eres tú.